Bueno, usted es pastor, usted es pastor de todo, pero usted pastorea al pueblo de Dios también. Esta es mi hermana, ¿no es lo que? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Óigame, voy a grabar, voy a grabar para que, para que testifiquen. Se póngase con su hermana, eh. Ah, bueno, está bien, está bien. No importa, está bien, está bien, aquel que está haciendo el problema, si no se cambia de ropa, ya, perdón, hermano, que se vaya a cambiar camisa, ¿viste? Este, ya la vamos a esperar, hermano. Mire, teníamos días, estábamos desesperados. Yo le había dicho al Señor, te he buscado, hemos ayunado, hemos orado, ya no hay lo que hacer, Señor, estoy por salir corriendo. Hasta le digo a mi hermano, yo comprendo, ya no juzgo a las mujeres que se van a la calle y se venden, porque ellas no tienen a Dios, usted sabe, no hayan salida, nosotros no teníamos salida. Sí, nosotros, porque nos agarramos de Dios, le digo a un amigo, realmente, pues agarramos la vida, es otra vida, pero Dios es maravilloso, ya no hayamos que hacer, hermano. Ok. Teníamos todo, todas las puertas cerradas. Vení, teníamos todas las puertas cerradas, mi hermana. Mire, hermana. Usted vio la oración, como que lo sentí como que usted, como que no vio efecto en oración, pero en los sobrenaturales. Ok. Estaba cansado el hermano, me creí que es. Ok, yo estoy haciendo un video para ponerlo de testimonio. Entonces, ¿qué tiempo ustedes tenían tratando para que yo le ministrara? Pues, fíjense que teníamos más de un mes y medio de estar sin trabajo, otros tenían como varios meses, hermano. Entramos a trabajar en una compañía de construcción y quebró la compañía. No, yo digo, yo digo primero, ¿qué tiempo ustedes tenían tratando de comunicarse conmigo para que le ministraran? Ah, de comunicarnos con usted, pues, bueno, la verdad que somos milagros. Yo lo vi en YouTube de Liberación y miraba también las entrevistas con el hermano Jonathan Pascual. Y entonces yo dije, le voy a escribir a ese hermano, aunque lo dudo que conté. Pues, la verdad es que Dios, si es de Dios que él ore, Dios va a ser el Conecte, porque creemos que Dios es un Dios de propósito. Ok, yo, 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 estamos aquí con las hermanas, ¿cuál es la hermana? Ah, yo anoté los nombres, yo les ministré anoche. Anielka y Anielka. Anielka y Anielka y Belkis. Anielka y Belkis, son dos hermanas que son de, son de Nicaragua, viven. También quiero grabar, hermano. Elber, ¿cómo se graba? Espérense, que queremos grabarlo a usted también, ¿cómo se graba? Hermano. Queremos grabarlo a usted. Ahí. Ahí. Hermano, este, ¿qué, mire? Entonces, estas son las, ellas son nicaragüenses, tenían un tiempo tratando de comunicarse conmigo para que le ministrara. Entonces, ¿cuáles eran los problemas que ustedes tenían, hermana? Yo les ministré anoche a las dos juntas. Siempre, mire todos mis hermanos y yo, estábamos desempleados, entrábamos en trabajo, no sé, algo pasaba. Mi hermano, el otro, que usted lo conoció, hasta un día fue tanta la desesperación que hasta un brujo lo conectó. Pero después que el brujo lo conectó, él hasta le dio dinero, lo hizo que rezara y yo le dije que le pidiera perdón a Dios porque ese era un anzuelo que el diablo le había tirado. Pues él renunció y le dijo al hombre y dijo que se arrepentía. Pues el brujo, como yo le digo, yo siento que ese brujo está trabajando para que fracasé. Dicho y hecho, hermano, pues fíjense que entramos a una compañía, le cancelaron un contrato a la compañía, quedamos otra vez desempleados. No teníamos, miren, no teníamos un lugar para rentar, nos venimos a este apartamento. ¿Dónde ustedes, dónde ustedes viven? Vimos en Minneapolis, de Minnesota, San Paul, se llama la ciudad. Ok, son nicaragüenses. Y entonces, somos nicaragüenses, estamos aquí en Estados Unidos. Entonces, hermano, todo, yo sentía que todo, le digo, yo siento que ese brujo te está trabajando, le digo, para que lo vuelvas a llamar, fracasé totalmente y lo vuelvas a llamar. Y entonces yo oraba y clamaba, pero la vez pasada yo le había escrito a usted y usted no me contestó, lo llamé, pero bueno, dije yo, ¿cuándo se va a conocer? ¿Cómo se va a conectar a los hermanos con nosotros? Pero en eso, mi hermana, como ha estado así, con pruebas bastante, en eso le conectó, se le contestó. Y yo no lo creía, pues, o sea, yo lo miraba como algo que no. Entonces yo le dije, ven, pero he estado en oración y pidiéndole a Dios que ponga a alguien. Porque en el mundo espiritual, es verdad que Dios a todos nos dio dones, pero también hay generales, hay rangos espirituales, porque Dios también procesa, pero también Él da recompensa. Imagino que uno va subiendo de rangos espirituales en todos los aspectos, tanto para bien como las personas para mal. Pero gracias a Dios que nosotros, pues, en Dios, nos hemos refugiado en el verdadero Dios. Así que, por eso que, Él me da una palabra, que el cautivo sería rescatado del tirano. Y dice, tu pleito, yo lo defenderé. Y el botín, y el botín será arrebatado del tirano. Y esos botines, hermano, esos botines lo fue ayer. Porque a mí no me gusta decir, a mí no me gusta decir, porque yo siento, es como en el espíritu, no es que uno ve la visión, pero uno lo puede ver. Hermana, hermana, espérese un momento para que la gente que vea en este video me entienda. Estas hermanas son de Nicaragua. La hermana Anielka y Belkis, y se contactaron conmigo anoche. ¿Qué? Anoche estábamos a 20, déjame ver, ¿a cómo estamos hoy? A 27, 27. Anoche, ayer era 27 de julio del año 2023. Anoche le ministré a las dos juntas. Entonces, ¿cuáles eran los problemas que ustedes tenían, que me dijeron que querían que le ministrara? Espirituales y también económicos y eso. Había, bueno, había un bloqueo. Había un bloqueo, bueno, la palabra que a lo que traía anoche era destrucción. Y lo que yo podía sentir bastante es que nos habían estado trabajando bastante, pues, había bastante brujo, bastante envidia. Y esa era la palabra, pues, que nos habían tirado a matar. Antes de que, bueno, Dios lo cuso porque él es un Dios de problemas. Pero lo que yo siento es que Dios, bro, cuando yo le dije, pues, había una bruja y yo pude percibir, no sé cómo decirle la visión, pero vi una bruja que estaba encima de un escobio y el tesoro allí y las monedas de oro, los cofres, miraba yo. Y como que ya lo estaba custodiando, ¿me entiendes? No sé. Ok, entonces anoche, anoche ministramos eso. Cancelar todo ataque de brujería. Corto cabeza, corto cabeza empezó, usted corto cabeza empezó. Y entonces yo sentí, incluso, hermano, me sentí tan diferente. Usted vio como que usted, usted vio como que no hubo manifestación así, pero no, sí hubo en lo sobrenatural, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuántos, cuántos hermanos son ustedes? Somos cinco. Entonces. Todos estamos desempleados. Entonces, espérese, espérese un momento. Ustedes son cinco hermanos. Ustedes dos son cristianas. Yo le ministré solamente a ustedes dos. A nosotros. Pero usted empezó también a reprender para lo de mis hermanos también. Empezó a reprender bloqueo. Empezó también a hablar con los huesos secos. Usted sabe, usted sabe algo seco. Ok, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y que ustedes me enviaron ese audio tan contento. No, entonces, ayer, este, nosotros estábamos creyéndole a Dios. Nos llamaron. Adorando. Hicimos los tres días de ahí. Hicimos los tres días de ahí. Hicimos lo que usted nos mandó. Bueno, siempre ayunamos, pero siempre yo tengo la costumbre de ayunar. Porque yo, yo con Cristiano, no puedo pasar más de una semana sin ayunar. Entonces, siempre nosotros tenemos la costumbre. Pero habíamos aplicado en muchas compañías. Entonces, ayer nos dicen que había una feria de empleo, que llegáramos hoy a una compañía. Pues hoy que vamos, solo estaban las posiciones que nosotros teníamos abiertas. No era que era el montón de empleos, sino solo para nosotros. Y un muchacho más nada más. Nos contrataron a toditos, la gloria sea para su vida. Pues igual, todos bien, hermanos. Pues bien, vamos a ganar, gracias a Dios. Gloria a Dios. O sea, nos contrataron a todos. Sí, a toditos nos contrataron. Solo uno no fue porque no quiso ir porque va a trabajar en otro lado. Pero nosotros sí, toditos nos contrataron. Somos cinco, a los cinco nos contrataron. Porque es un amigo que traje de Nicaragua también. Y él está aquí con nosotros. Y si queda desempleado con todos, nos íbamos a quedar desempleados. Y entonces, somos cinco, a los cinco nos contrataron. Y lo mejor, hermano, que está a diez minutos, a quince minutos, a quince minutos de donde vivimos. A diez minutos. Y el tiempo de la nieve, aquí no se puede andar manejando muy largo porque son los accidentes peligrosísimos. Y aquí estamos a quince, a diez minutos del trabajo. Gloria a Dios. ¿Qué le dije yo a ustedes anoche? Porque en la administración no hubo esas manifestaciones tan fuertes. Y yo le dije a ustedes, al final de la administración, porque usted vio que habló un ángel y todo, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel. Yo le dije a ustedes, la liberación consiste en resultados. En resultados. Así que vamos a ver. Es que sí, hermano, de eso se trata, los resultados. Porque usted empezó a reprender a esos brujos que empezó a tener cortocabezas. Y yo sentí que hubo un efecto ahí cuando usted empezó a acosizar las oposiciones, empezó a quebrantar. Y es allí, ¿me entiende? Porque esto es por rango, lo sobrenatural. Nosotros entendemos, así como hay aquí, hay rangos aquí en la tierra, incluso en el reino de los cielos. Si usted se da cuenta, está el arcángel Miguel, está Gabriel, que son los más que están más cerca. Ellos van de rango en rango. Y entonces, así es el ejército de Dios. Somos generales y hay unos que están en otra posición. Pero esas posiciones se alcanzan a medida de que usted se va acercando a Dios. Entonces Dios lo va subiendo de peldaño. Así también. A medida de la pantalla, los procesos tan dolorosos. Pero Dios es real, hermano. Gloria a Dios. Cuando empecemos a ganar, vamos a apoyar el ministerio. Gloria a Dios por eso. Entonces le ministramos anoche y ya hoy lo contrataron a todos. Sí. Porque le digo a los pastores, usted no nos pidió ni un peso. Pero nosotros siempre sembramos la obra de Dios. Y nos sentíamos mal porque, sinceramente, vive Jehová que no le miento. No tengo un dólar en mi bolsa. Ayer tenía 18 dólares con seis para ir a comprar pan. Le digo a mis hermanos. 18 dólares. Ya lo que nos quedaba solo era la comida. Ya no teníamos un dólar. Y mi hermano, ese solo te acompaña 30 dólares para la gasolina de carro. Estábamos en una situación, hermano, que casi salíamos a pedir. Sí. Pero mire, Dios obró de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Entonces la visión que usted vio, había una bruja con la finanza de ustedes retenida. Sí. Reteniendo la... Ella estaba como custodiando, ¿me entiendes? Sí. Entonces lo que yo puedo percibir, no sé, no puedo decir que es el Espíritu Santo porque que Dios me perdone o algo así, sino como que ella vivía con ustedes trabajando en contra de nuestras finanzas, ¿me entiendes? Hermana, a esa bruja, no sé si usted escuchó, cuando yo mandé al Arcángel Miguel a darle hasta con el palo de la escoba. Sí. ¿Usted escuchó? A cort... Sí. Y... Sí. Y usted empezó y empezó a orar y yo sentí, pues realmente, yo sentí que hubo, hubo, hubo rompimiento porque, hermano, eran tantas las puertas cerradas. Yo decía, ya no hayas salidas porque íbamos a una compañía, íbamos a otra, íbamos a otra en todo, éramos como invisibles, incluso hablábamos con un amigo, hay otros que andan sin carros, sin buenos papeles y están trabajando y nosotros, buenos carros y buenos papeles y sin trabajo, hermano. O sea, era tanta la situación que nosotros nos poníamos a ver a los compañeros, a otros que están en el mismo edificio y nos quedamos con un amigo y le decimos, mire ese, andan a pie, o sea, andan en buses, andan con papeles, yo como un baratito porque aquí es con papeles y nosotros andamos buenos papeles, andan, pues la gloria está para Jesucristo porque Dios es el que provee buenos carros y estamos sin trabajo, ¿qué está pasando? Ya no hayamos que hacer, hermano, realmente. Wow, gloria a Dios. Bueno, hermana, me gozo en el Señor por su vida y entonces ahora a mantener sus bendiciones que fueron recuperadas. Amén. Y yo pienso que, digo, a mi hermana, yo pienso que la finanza también se humedecía cuando uno apoya la obra de Dios. Bueno, sí, la palabra habla de eso, pero nosotros damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo también, también Dios me compensa. Y Dios me compensa. La persona, por ejemplo, puede, dijo, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. O sea, Dios añade y la división a los siervos de él. Sí. Amén. Wow. Es lo más importante. Y lo felicito porque yo sé que a usted le sirve a Dios por amor porque usted no nos habló de dinero ni nada. No, claro que no. No, claro que no. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido, hermano. La palabra dice, la palabra dice, cumple con tu ministerio. Y si el Señor me llamó a esto, esto es lo que hacemos. Y lo está cumpliendo, hermano. Así que sigan para adelante y sobre todo, como dice, en santidad y obediencia vamos para adelante. Amén. Bueno, muchísimas gracias, hermana. Que Dios le bendiga. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Amén. Ángeles Guerrero. Y nos vamos a hacer contacto para apoyar al ministerio. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Que Dios me lo bendiga. Amén. Amén, pastor. Amén.